¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Tony y bienvenidos a un día más a un capitulito de sorteito Y con un vídeo final de survival, ¿no? Para que sea un poco más ameno Pero chicos, atentos a la cuestión, empezamos Estoy preparando un sorteito, chicos, porque ya toca, ya, ahora que he empezado a... Bueno, tampoco es que haya cobrado nada aún, pero bueno En fin, ahora que tengo algo un poquito ahorrado Me gustaría hacer un pequeño sorteo, no es muy grande, obviamente, ya sabéis que no tengo mucho dinero Pero me gustaría hacer un pequeño sorteo de algunas tarjetas de Google Play No sé, cositas de estas, ¿vale? Tarjetas de 5 euros de este estilo Me gustaría hacer un sorteito que quisiera preguntaros Este vídeo es para preguntaros, porque el sorteo seguramente lo empezaré el día 18 Pero antes quería preguntaros qué os gustaría que sortease, ¿no? Cositas de tipo tarjeta de 5 euros de Google Play, de Steam, cositas de estas, ¿vale? No me pidáis una PlayStation porque no puedo sortear una PlayStation Cositas así, es más que nada para darme ideas Yo lo estaba preguntando aquí en mi canal de Discord, ¿no? Que si lo queréis, está en la descripción Tenéis tanto el canal de Discord personal y el canal de Discord de la comunidad de Hispana de Survive.io Si algunos de los que estáis aquí os gusta Survive.io, pues también tenéis la comunidad Donde hay mucha gente en la que podéis hablar, jugar y demás Pues he estado haciendo aquí una pequeña encuestilla en mi Discord Y básicamente estoy yo ganando las tarjetas de Google Play También he preguntado por pagos de Fortnite, tarjetas de Steam también han salido por ahí Tarjetas de RP, no sé, al final no me han dicho lo que era Pero supongo que es de Riot Boys, que es lo único que conozco como RP Pero bueno En fin, que en principio son esas las cosas que he ido variando Pensando un poquito de qué podríamos sortear Igualmente dejadme en los comentarios y dejaré por aquí Alguna pequeña encuesta también de qué es lo que más os gustaría Pero seguramente al final lo que haré es que el ganador elija la tarjetita o lo que sea Que sea a su gusto básicamente Así nadie se pelea Y yo creo que todo el mundo sale contento, ¿no? Porque me va a costar lo mismo Son cosas que puedo enviar internacionalmente Por supuesto el sorteo será internacional Por eso serán cositas así de forma digital Y así puedo enviarlo a cualquiera que gane de cualquier parte del mundo Así que espero que os guste la iniciativa Espero que la aprecéis Así que compartid esto Dadle mucho like, dadle muchos mimos Dejadme en los comentarios si tenéis algún otro tipo de idea de que se pueda sortear Ya os he comentado que de este tipo de rango de precio Intentaré sortear algunas tarjetas Un 2 o 3 o 4 máximo, no sé, ya veremos Y nada, que espero que estéis contentos con el canal Estéis contentos con lo que voy haciendo Voy a seguir esforzándome para mejorar Y si puedo, pues seguir traer más sorteos, obviamente Y la idea es que este 18 de septiembre Empiece el sorteo En teoría sería un sorteo de un mes Que acabaría el 18 de octubre Que es justo cuando cumplo un año en YouTube Y yo creo que estaría bastante guay Además seguramente haremos algo especial ese 18 de octubre En fin, espero que os guste la iniciativa Que os guste la idea Dejadme en los comentarios si tenéis alguna otra opción O otro consejo para el sorteo Y en principio de aquí unos días, seguramente el 18 de septiembre Subiré el sorteo Os diré las mecánicas del sorteo Como funciona y demás Y nada más que deciros chicos Que espero que os guste Os dejo con un vídeo así guay Sencillito de Surveys.io Para que esto sea un poquito más o menos Y nos vemos en el siguiente episodio chicos Adiós Vale chicos, partidita Hemos aparecido aquí en la comarca No Hemos aparecido aquí en la cabaña del río Y vamos a ver si nos sale una caquita Una caquita Buenas Esta es seguro que me da algo guay Bueno, está bien A ver, tampoco nos vamos a quejar Ya, tampoco nos vamos a quejar A ver Vamos para allá compañeros Vamos a ver si lo tenemos alguien Una cosita super guay Voy a poner un poco más de volumen Para que no escucho un cagado Vale, ahora Oye, tiene el otro monitor Genial Y aquí otra de 870 Que no me sirve de nada Pero no me sirve para munición Bueno, otra de 870 Que no me sirve de nada Para munición Y ya está Vale Tenemos todo recargado Perfecto Pues salgamos de la casita Uy, uy, uy ¿Por qué te han dicho que no es buena idea Lanzar granadas de Aoka Harro? Muy mal compañero Vale, venga Ya está, ya está Ya está, ya está Vale Nos tomamos una latita Yo creo que con una latita Ya iremos tirando ¿Por qué te lo tomas todo ya? Porque no llego a la velocidad No llego a las rayas de velocidad Y si no llego a las rayas de velocidad Pues prefiero guardármela Eso sí Una venda vendría bien Ah, que hay team Genial Ya empezamos con los teams Tío Hay que vigilar Porque ese tío tiene mirilla por 4 Si no me equivoco Así que hay que curarse Ya empezamos con los teams Tío Ostras, Pedrín De buena mañana ya Con el team Vale Vale No me cabe más Bueno, tengo otro tipo de 40 balas Tampoco me voy a quejar Eh, nada Por aquí Más munición de la roja Mola Hay que encontrar a esta gente De espaldas y reventales un poco Porque madre mía Porque los teams Muertos de los teams Chicos Hay hashtag Hashtag muertos de los teams Porque madre mía Madre mía con los teams Eh, eso está relativamente cerca ¿Le vamos a dar un vistacito o qué? Vamos a echar un vistacito Vamos a echarle un vistacito Vamos a echarle un vistacito Ya está aquí el team No me digas, anda Vale No veo un cagado El problema es que no veo un cagado Pero tengo aquí una mirilla por 4 Vale Y una venda Joder, ya podías tener algo más, ¿no? Vale, venga, fuera Así que eres el team de antes, ¿eh? Me cago en los teams Y en los teamas Vale, vamos a ir así Estoy intimamente con la SV Que no para de salirme, ¿eh? O sea, estoy flipando Bueno, salirme, a ver O sea, la acabo de robar No me ha salido La he usurpado del anterior propietario Y bueno, la verdad es que me va bien Porque ya sabéis que no soy muy bueno con las snipers Pero así me da la oportunidad de seguir practicando Que eso es bueno Y me gusta practicar Hay que practicar, chicos Porque nunca se sabe la situación En la que te vas a encontrar en una partida Y contra más armas sepas manejar Eh, te has asustado, ¿eh? Mierda ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡Con mi vida! Bueno, bueno La acabo de liar De una manera espectacular ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Uf, chaval! ¡Qué liada! ¡Qué liada! La que he hecho ahí Vale, vale, vale Cúrate, cuírate Por favor ¡Por favor! Cúrate Que la hemos liado ahí Con el tiro ese Que me he reventado yo solo Con la sniper Me cago en todo Y es que en mi cabeza Había sobrepasado Esta es la nueva skin No, es la antigua No es la nueva skin Mira, un consejito, chicos Cuando sale de aquí burbojitas De la respiradora este Eh, significa que hay gente abajo Si está sin nada Es que no hay gente abajo Por supuesto Es lo que tiene A ver Molaría Ya estamos con que no tenemos latitas Las latitas vendrían muy bien Sobre todo para velocidad Pero bueno Es lo que hay, chicos Ya sabéis Mi mala suerte A lo que pasa Que últimamente Tení ¡Uf! De verdad ¿Vas a luchar contra mí? Dios flipo O sea ¿Le han subido el daño A ese arma o qué? O sea ¡Uf! Tanto han subido No sé si han subido el daño Tío Porque tengo armadura Aunque me puedas disparar por ahí Lo que pasa es que de cerca No me gusta esto ¿En serio? Que nos vamos a morir Vale Uf Pero esperen ¡No! Mierda En el peor sitio Me he quedado puesto yo Me he quedado en el peor sitio De todos Van a venir a rodearme Todo el mundo Vale Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí No tengo ganas De que me rodeen Los tres que quedan O los cuatro Y encima no tengo lata ¿Sabes? Pero no es que no tengo lata ¿En serio se puede ser tan cerdo? ¿Qué cerdo, chaval? Es que Tienes Y... Vale Vamos a dejarlo por ahí Chicos La verdad Yo creo que lo hemos hecho bastante Bastante bien Hemos salido de las situaciones Más complicadas Como es que El tipo del desierto De la águila Tío De dos disparos Me ha reventado De una manera increíble Tío Que tengo armadura Ustras, Pedrín En fin, chicos Espero que os haya gustado Esto es lo que pasa En el día a día Aunque vayas bien De ver salen campes De salen teams Y te la lian un poquito Es verdad que estaba La peor de las situaciones Pero bueno Espero, chicos Que os guste el tema del sorteo Este video simplemente Era para anunciar el sorteo No era para echar aquí Una partida de nada Ni mucho menos Y espero que os haya Uy, se muere solo Espero que os haya entretenido, chicos Si os gustó el sorteo Compartidlo Difamarlo por todos lados Que el día 18 de septiembre Anunciaré ya el sorteo definitivo Decidme en los comentarios Y en Uy, se ha cerrado el servidor Decidme en los comentarios Y en la encuesta Que habré puesto antes Eh Que os gustaría Y más que nada Para coger ideas, ¿vale? Y básicamente Eso es todo, chicos Así que Muchas gracias por haberme acompañado El día de hoy Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Dale a la campanita Si no pasa ni un video de estos Ni otro que voy a ir subiendo Y nos vemos En el siguiente abrilito Adiós Adiós